si alguien quiere subir por aquí no puede ser tan malo, no puede ser tan malo tú no puede ser tan malo Hank no puede ser tan malo Hank muy buena gente, bienvenidos de nuevo al canal soy Hiddo y os traigo un vídeo jugando con la baspe y es que no paran de mejorar a este su fusil, desde que salió lo habrán mejorado como 5 o 6 veces ya y esta vez lo han mejorado el daño a todas las partes del cuerpo, cabeza, cuello, pecho estómago y extremidades y recordamos que este su fusil, su primer rango de daño es casi hasta los 20 metros así que es muy buen complemento de sniper y la clase que está utilizando es esta, la bocacha la acerta para el retroceso horizontal porque se mueve un poquito, ajuste de velocidad y de control de retroceso el acople empuñado a la gente para la estabilidad del retroceso ajuste de velocidad a la punta de la mira y velocidad de movimiento apuntando, cargador de 50 proyectiles, la trasera le ponemos la de velocidad y de tiempo de sprint al disparar ajuste de velocidad y de tiempo y la culata le ponemos la segunda para mejorar un poquito la velocidad de la movilidad básicamente ajuste de velocidad y velocidad también así que nada gente, espero que gusten las partidas suscribiros si no estáis y nos vemos en el siguiente un abrazo, chao Hank ese ya no se levanta bueno sea todo amigo se puede jugar con usted, ese es mi sueño amigo jugar con usted una sola partida mírame la cara mírame la cara tengo cara de papá nuevo o no a que no no se me va a seguir mucho mucho. Es humor, gente, es humor. Se llama humor. Humor amarillo. Estaba mandado con una pistola. Mi caja. Aquí adentro. De locos. Si alguien quiere subir por aquí. No puede ser tan malo. No puede ser tan malo, Hank. No puede ser tan malo, Hank. Ahora mi perro se va a poner enfermo por comerte. Espero que no se ofenda que diga a la gente, algunas personas, que son malos. La gente se ofende también, algunas veces. Aquí, acá. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Arriba o abajo? En el ritmo no hay nadie. Es el momento de lutear, amigo. No, un tir ha quedado. ¡Muerte por gas! ¡Muerte por gas! ¡Muerte por gas! ¡Muerte! ¡Muerte por gas! ¿Qué que se ha de herullar a cajeras! ¡Muerte por gas! 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 Adiós Se puede liar bastante Es que aquí arriba no tengo cobertura Ya había ahí Tiro el aéreo Por favor, chino, no falles Así No, por favor ¿Por qué eres así? Adelante hay uno Y no me muevo La batió en el aire La batió en el aire por el aéreo, eh Creo que le ha dado el aéreo en el aire Luego había otro Que le ha disparado a mi derecha Y creo que había alguien por ahí abajo Si no me equivoco Este Me debería de subir en verdad, yo creo Asistencia? No, la mata el otro entonces Lo he hecho muy mal con ese de arriba Con nacimiento hostil Abajo a la derecha A ver, yo... No tengo máscara Estoy muerto, gente I don't have máscara Él está dentro ahora Él está dentro ahora No, Marta Esta vez no No, Marta, esta vez no Está abajo Está abajo Marta No hay uno aquí Cracker Ahora hay gente en mall Ya no está en mall Bueno, su cuerpo ya hace mall No tengo aéreo Recibido UAV en posición No tengo aéreo No sale, tiene fantasmas Está aquí abajo Pero esta skin Pero esta skin no es Era una skin de una moto El motorista Me está mirando Estoy muerto Uf, no, no estoy muerto Me gusta otro Y me voy a llevar el globo Bueno, voy a pillar el globo Hay gente que tiene que salir de Mall Izquierda Ahí está, sí Se ha caído O lo ha matado el otro Y por eso ha poseído Pero Se han automatado Y el otro se ha tirado Creo que he visto a uno tirarse En paracaídas Hay uno En el barco este Y uno en el fondo Ahí me llevo He visto la sombra Pero no la he visto a él Fuga Este puede salir ahora Llega un soldado Enemigo Un Gol, por favor Gol, por favor Valtamos tres personas La cuestión es Él puede meterse Aquí Uno Dos He abatido uno ¿Dónde está el que ha abatido? He abatido pero no Ah, dentro No he caído en que podría estar dentro No he caído en que podría estar dentro Oye ¡Yahoo!